Vamos a continuar con nuestra explicación del estado de situación financiera en la sección de activos. Vamos a revisar ahora los componentes del grupo denominado activos no corrientes, es decir, todo lo que tiene que ver con las inversiones de largo plazo en las empresas. En la parte no corriente también tenemos los componentes de cuentas por cobrar, sea a nivel de cuentas por cobrar comerciales, sean las cuentas por cobrar a entidades relacionadas o vinculadas, o el concepto de otras cuentas por cobrar, pero en este caso se refieren a créditos en los cuales esperamos recibir el efectivo en un largo plazo. También tenemos el componente activos biológicos. Las inversiones de largo plazo en las empresas están referidas básicamente en tres componentes, inversiones de carácter intangible, en lo que llamamos propiedades de inversión o lo que llamamos propiedad planta y equipo, y lo que tenemos como inversiones intangibles, que es lo que llamamos los activos intangibles, y además el componente de la plusvalía. Respecto a las propiedades de inversión, son aquellas inversiones que ha hecho la empresa en propiedades, pero cuyo objetivo no es utilizarlas. El objetivo es obtener una renta o una ganancia de capital, y por lo tanto es una inversión de carácter financiero en la empresa. Y por eso, hoy día, en los estados de situación financiera, los separamos bajo el componente de propiedades de inversión. El componente propiedades, planta y equipo, se refiere a aquellas inversiones de largo plazo, como inmuebles, terrenos, edificios, computadoras, persianas, mesas, sillas, automóviles, etc., o plantas industriales, que son los que la empresa utiliza para poder otorgar el servicio o producir y generar bienes y poder generar su propia operación. La partida de activos intangibles, lo que hace es referencia a inversiones, también de largo plazo, pero que no son tangibles como un terreno o un edificio. Las inversiones intangibles son, por ejemplo, inversiones en marcas, en patentes, en derechos de autores, en concesiones. Todas las empresas mineras, petroleras, normalmente pagan por tener derechos a explorar y explotar ciertas áreas, y eso se recoge en el componente de activos intangibles. Si una empresa, por ejemplo, compra una franquicia, este derecho que tiene al uso de tecnología, o nombre, o transferencia de marca y de posicionamiento, lo va a registrar como un activo intangible en la empresa. Estos en conjunto reflejan el portafolio de inversiones de los negocios. Sin embargo, tenemos que también ver el otra cara de la moneda, que son las actividades de financiamiento. Las empresas requieren recursos para poder financiar todo este portafolio de inversiones. Tenemos que ver nuestro balance de estado-situación financiera como si fueran dos grandes bolsas. La bolsa de la izquierda, todas las inversiones, y a la derecha, el financiamiento, ya sea de terceros o de los propios socios. No existe una correspondencia directa entre uno y otro. Es decir, si los accionistas de la empresa hacen un respectivo aporte de capital, ese monto de capital no se va a ver reflejado necesariamente en el efectivo del negocio, sino que va a ser usado como una fuente de financiamiento para cualquiera de los componentes que están dentro del activo de la empresa. Revisemos nuestros pasivos y patrimonio. Dentro del pasivo, las diferentes alternativas se ordenan en corriente y no corriente. Corriente son todas aquellas deudas que son exigibles en el corto plazo y no corriente aquellas que tienen un vencimiento mayor al corto plazo. En la contabilidad, la convención del corto plazo hace referencia usualmente a un año. Entonces, el orden, la convención respecto al ordenamiento de los pasivos, tiene que ver con una exigibilidad de pago decreciente. Tenemos pasivos financieros, o sea, por generados, por obligaciones financieras, deudas bancarias. Tenemos cuentas por pagar comerciales, que son aquellas deudas de proveedores que tienen que ver con el giro del negocio. Si tenemos otro tipo de deudas con otro tipo de proveedores, lo incluiremos en el componente otras cuentas por pagar. Las cuentas por pagar a entidades relacionadas son deudas con entidades del mismo grupo económico o entidades que están relacionadas por afiliación, asociación, matrices, etc. Algo parecido a como lo teníamos en la parte del activo. También podemos tener diferentes provisiones en el pasivo. Y provisiones son aquellas deudas, obligaciones de la empresa, que han sido estimadas por el negocio. Es decir, todavía no tenemos la certeza total de la cuantificación de la deuda, pero tenemos una estimación basada en la data que puede obtener la empresa y que le permite reflejar estas responsabilidades o obligaciones que puede tener en el negocio. Por ejemplo, una provisión común es lo que tiene que ver con vacaciones, por ejemplo, de los colaboradores. La empresa no tiene la certeza específica de la fecha en la cual se van a realizar las vacaciones, pero independientemente de ello o la programación estimada que pueda tener, está obligada a presentar en sus deudas las vacaciones que han sido ganadas por cada colaborador porque existe la responsabilidad de la empresa de pagarlas en el caso que el colaborador no las hubiera tomado en el momento de una liquidación. Entonces, esta responsabilidad hay que reflejarla en los pasivos de la empresa, igual que cualquier otra responsabilidad del negocio. En la sección no corriente, lo que vamos a tener son básicamente también todas estas deudas, pero de largo plazo. Un componente nos llama la atención, la palabra ingresos diferidos. Diferir, coloquialmente, ¿qué cosa es? Diferir es postergar. Un ingreso diferido es un ingreso postergado. Por lo tanto, ¿a qué hace referencia el concepto de ingreso diferido? Son principalmente adelantos recibidos por los clientes, pero por bienes o servicios que todavía no hemos entregado. De acuerdo con las normas contables, recién nosotros podemos considerar como un ingreso o una ganancia de la empresa cuando la empresa ha transferido los riesgos y beneficios relacionados con la transacción. Es decir, recién reconocemos un ingreso como tal en la contabilidad cuando se ha hecho toda la transferencia de estos riesgos y beneficios. Por lo tanto, un ingreso diferido recoge aquellas cobranzas que le hemos hecho a los clientes, pero que todavía no ha servido la transferencia del bien o del servicio y no lo podemos reconocer como una ganancia. Estos ingresos diferidos también podríamos llamarlo como un adelanto de clientes. El componente patrimonio, que es el último, hace referencia a la inversión de los socios en la empresa. Y básicamente quiero resaltar tres de ellos. Capital emitido, que se refiere al aporte de capital que hacen los socios en la empresa. Una sociedad anónima está conformado por acciones. Y el capital se refleja según el número de acciones multiplicado por el valor nominal de estas acciones. El segundo que quiero resaltar son las reservas. Las empresas están obligadas legalmente a generar reservas y en algunos casos facultativamente hacen reservas. Utilidades generadas que no se reparten a los socios, sino que las dejamos invertidas en la empresa. Y finalmente lo que llamamos resultados acumulados. Resultados acumulados son todas aquellas utilidades o pérdidas, y que la empresa no le ha ido tan bien, que se reinvierten en el negocio. Pero que podrían ser distribuidas en algún momento de la empresa, porque son de total y libre disposición de los accionistas. Por lo tanto, los resultados acumulados reflejan en las empresas que usualmente les va bien la mayor parte de la inversión de los accionistas. Dejar utilidades en los negocios y no distribuirla a los socios significa que los socios están reinvirtiendo sus propias ganancias y se está generando mayor financiamiento para los negocios. En conjunto, nuestro balance, como decíamos, es la situación acumulada de la empresa a una fecha determinada. En la izquierda, nuestras inversiones. En la derecha, nuestras alternativas de financiamiento. Nuestro balance o estado de situación financiera es la radiografía de las decisiones financieras de la empresa. Siempre que veamos un estado de situación financiera debemos preguntarnos en qué invirtió la empresa y cómo se financió. Y tratar de optimizar estas decisiones de inversión y de financiamiento. Si los negocios hacen inversiones y estas inversiones son no productivas y no generan ingresos en las empresas, estas inversiones lo que van a hacer es bajar la rentabilidad del negocio. Si la estructura de financiamiento es una estructura muy cara, muy endeudada o con altas tasas de interés, tenemos un impacto en el riesgo de la empresa y esto va a tener un impacto en mayores tasas de interés y también en menor rentabilidad del negocio. La gestión financiera implica una óptima utilización de nuestras inversiones y de nuestra estructura de financiamiento. En los módulos siguientes vamos a seguir revisando los otros estados financieros para poder entender exactamente qué tipo de información nos proporciona.